Aplican pruebas de antidoping a 35 elementos de la Policía Municipal la tarde de ayer. El director de Seguridad Pública, Eduardo Gutiérrez Sánchez, aclaró que dichos exámenes se están aplicando como requisitos para que estos elementos puedan obtener su licencia colectiva por parte de la guarnición militar para poder portar un arma. Bueno, es realizar este examen antidoping a personal de seguridad pública, para ser exactos, a 35 elementos que están realizando su trámite para la licencia de portación de arma de fuego. Es un requisito importante que ellos deben de tener para que puedan portar un arma de fuego, independientemente de la preparación que se le debe verificar que tengan para el manejo de las mismas. El personal que ya tiene tiempo en la corporación se hizo una convocatoria para que el personal que no tuviera licencia colectiva de armamento la tramitara ante la subdección administrativa y pueda, en este caso, obtener la licencia colectiva para que pueda portar su arma y pueda desempeñar bien sus funciones. Añadió que todos los elementos salieron limpios de alguna sustancia, por lo que con dicha prueba han completado la mayoría de los requisitos solicitados por la guarnición para el trámite de su licencia y ellos mismos, según sus tiempos, sueltan los permisos para estas licencias. Los resultados salen inmediatamente, salen inmediatamente en las pruebas, hasta el momento nos han informado que nadie ha salido positivo, afortunadamente eso es bueno, es un buen señalamiento, ¿no?, de que nadie salió positivo en este examen. ¿Es la prueba final para que ya puedan terminar? Es una de las pruebas, son unos de tantos requisitos que deben cumplir el personal de seguridad pública para que puedan obtener la licencia para portación de arma. ¿No es un hecho todavía que esas 35 personas tengan la arma? Se tiene que realizar el trámite correspondiente, una vez pasadas estas pruebas, se hace el trámite ante la Secretaría de Defensa Nacional, en este caso 34 zona militar, que está en Chetumal, Quintana Roo, para darlos de alta en el sistema y ya entren a la licencia colectiva de portación de arma. ¿Cuántos tiempo ya estarán portando? Estamos hablando acerca del tiempo que termine la Secretaría, lo que termine la zona militar, ahí sí ya nosotros no nos compete prácticamente, puesto que ellos tienen los trámites, tienen los tiempos que deben de cumplir. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.